Yo, es el charro, hay muchos copiones por ahí, pero de esos quiero uno a la griega compa He prometido a mis amigos de llegar al medio siglo y celebrar mi cumpleaños de una forma muy distinta No quiero borrego, becerro, ni cerdos, quiero un cabrón a la griega compadre que ardan más isolas leyes Yo no ocupo cabrones, hasta aquí me lo arrastre el caballo Oye compadre, hay muchos cabrones, pero todavía no me decido cual de todos reciba el castigo Maldito, hay muchos enemigos en la lista de ratos, malditas perros con rabia que ladra, ladra, ni ladra, ni nada, nada, de nada Amaciz en su labio, culebras, ando por cierres enteras, viejo gorrudo, huevudo Paso, paso mi caballo, me lo llevo galopeando, ni quien mira mis pasos Se le rey si el pueblo compadre, ni quien me pare, tumbo cuicos, les parto su mar Y sabes, no pueden conmigo, siempre acaban tiro, les tiro piedras, no pueden conmigo, tumbo cuadrillas enteras Me echo cabrón a la griega, encienda leña, pásalo, leña pásalo Denle una vuelta a ese cabrón que se está quemando Cuando se llegue mi cumpleaños, si me arme de mi soga y mi caballo No podrán escaparse, me saldré con la mía, ya veremos cuando llegue ese día Voy a arrancarte en caballo, desde el pueblo hasta el rancho, pa' que sepa todo mundo que soy macho Soy el charro, yo les rajo, y te arrastro desde el pueblo hasta el rancho, pa' que sepa todo mundo que soy macho A paso lento del caballo, galopeando y fumando mi cigarro A puro espuelazo, llego hasta el rancho, todos están mirando Mientras tomo mi tequila blanco, ayúdenme a salvo Va moledando, que canta Luis y Julián compadre en el día del charro, va moledando Corto mi sombrero y mis botas, y te quito yo de en medio si me estorba El gallo es fino, sencillo, pero dejenles digo que me amarro huevo y lo estupo de tiros En el pellejo les dejo complejos de cuerno de chivo, cabrones Reganle a su asalto preferido, malditos piojosos Aunque prendan veladoras, no les salva del ranchero, maldito eso es pistola Soy el ranchero, un charro misterioso, compa, yo no tengo socios Mis jales son solos, si quieres pedo, pues que hubo ni modo Cuando se llegue mi cumpleaños, si me arme de mi soga y mi caballo No podrán escaparse, ves al rey con la mía, ya veremos cuando llegue ese día Voy a arrancarte en caballo, desde el pueblo hasta el rancho Pa' que sepa todo mundo que soy macho Al que no quiera venir, de los que yo he habitado y andando caliente también me lo traigo Nadie de mis compas me desaire en el día de mi santo Relajando, pisteando mi pulga y carne en la lumbre Ya llegó mi aniversario y me encuentro celebrando mi cumpleaños Échele otro leño a la raza, es que no se apague la lumbre Que sigue, que sigue, que se convierta en costumbre Huele a cuero quemado en el rancho y me vale mare De pura alegría disparen todos al aire A que chingo cumpleaños, compadre, yo me he habitado con un cabrón a la griega Pisteando chido y aquellas, no se espanten culebras Que les caga la piedra que quieras, bébale verga De mi parte el que quiera, yo lo convierto en cabrón a la griega Trucha si me mira en mi caballo, montado con la soga por un lado Ya llegó la medianoche, compadre, la lumbre que sigue no pare A la griega el cabrón que no sabe Cuando se llegue mi cumpleaños, si me arme de mi soga y mi caballo No podrán escaparse, me saldré con la mía Ya veremos cuando llegue ese día Voy a rastrarte en caballo, desde el pueblo hasta el rancho Pa' que sepa todo mundo que soy macho Ahora si con papelón, pa' que vea a todo el mundo ¿Por qué me dicen charro? El primero en rancho corridos ¿Habrá copiones? Claro que lo sabrá Pero de esos quiero un cabrón a la griega, compadre Cuando se llegue mi cumpleaños, si me arme de mi soga y mi caballo No podrán escaparse, me saldré con la mía Ya veremos cuando llegue ese día Voy a rastrarte en caballo, desde el pueblo hasta el rancho Pa' que sepa todo mundo que soy macho Cuando se llegue mi cumpleaños, si me arme de mi soga y mi caballo No podrán escaparse, me saldré con la mía Ya veremos cuando llegue ese día Voy a arrastrarte en caballo, desde el pueblo hasta el rancho Pa' que sepa todo mundo que soy macho